Latinos en la cocina, bienvenidos a Atrévete con Ceci. Hoy la verdad que es un vídeo súper especial, porque desde una finca del eje cafetero vamos a hacer una de las recetas más sencillas y deliciosas que puedo compartir con todos ustedes. Bienvenidos. Lo más importante para mí en este momento es recalcar el producto local. En Colombia encontramos productos frescos, deliciosos, saludables, con los cuales podemos hacer cualquier receta fácil, rápido y sobre todo deliciosa. Hoy vamos a tener un sudado de bagre. Todo producto nacional, todo producto fresco y les garantizo que vamos a obtener resultados espectaculares. Y los ingredientes de nuestro sudado de bagre son tomate, cebolla, yuca, papa, aceite, sal y bagre. Bien, empecemos. Y llegamos a la parte más impresionante de este vídeo. Llegamos al corazón de la cocina de esta finca. Miren la mamá de las estufas. Hermosa. Esto es ladrillo, tiene cinco fogones, tiene un depósito de agua para todo el tiempo y tener agua hirviendo, tiene un horno y trabaja a base de leña. Para mí que es la primera vez es verdaderamente un honor poder hacer algo en una estufa como esta. La reina de este lugar se llama Marta y la señora Marta tiene más de 40 años de experiencia cocinando para trabajadores de finca. Y ella nos va a ayudar hoy a manejar esta belleza para hacer nuestro sudado de bagre. Bienvenida Marta. Muchas gracias. Gracias a ti por dejarnos cocinar en tu preciosa estufa. Es con mucho gusto, lo hago con mucho amor. Gracias, muchas gracias. Empecemos. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra receta de hoy. Ponemos un poquito de aceite en la olla, que ya está caliente. Sin la hornilla pequeña, ponemos un poquito de cebolla. Y empezó la fiesta. La vamos a dejar sofreír unos tres minutos, que quede doradita, que nos suelte todos los sabores. Estoy alimentando un fogón de leña. Esto yo nunca me lo imaginé. Maravilloso. Tenemos la cebolla bien doradita, bien frita y ahora echamos tres tomates maduros y lo vamos a dejar que se seque por unos diez minutos, ocho minutos. Tenemos el guiso totalmente seco, hermoso. Miren el color. Está hermoso. Tenemos la yuca y la papa. Como el producto es de excelente calidad, se pueden poner las dos al mismo tiempo. La yuca de la región cafetera es un tesoro. Un tesoro. Buenísima calidad. La yuca y el plátano, dos productos locales súper recomendados. Y en este momento, con las cabezas del bagre, hicimos un caldo. Está aquí. Y vamos a poner, yo diría que unas dos tazas de caldo. Listo. Menos de dos tazas de caldo. Y vamos a tapar la olla. Yo diría que unos veinte minutos. Y volvemos. Y tenemos que ver este espectáculo. ¡Tarán! Perfecto. Quince minutos más. Después como de veinticinco minutos, la papa y la yuca está blandita. Y ahora vamos a poner al invitado especial de hoy, que es este delicioso pescado. Muy rico, muy lindo. Y lo vamos a tapar con el truquito de la región, con estas maravillosas hojitas de plátano. Y esperamos cinco minutitos. Esta experiencia está maravillosa. Bueno, y después de esta experiencia tan fabulosa que vivimos en esa cocina mágica, con esa estufa tan maravillosa, este es el resultado. Tenemos ese sudado delicioso, jugoso, muy apetitoso, arroz blanco, guacamole, plátanos calados y el caldo del pescado. La verdad que estoy muy agradecida por una vida, de poder venir a Colombia, de disfrutar semejantes cosas que estoy disfrutando y de poderlas compartir con todos ustedes. Porque cada restaurante que voy estoy compartiendo por el Instagram y estoy la verdad que muy feliz y muy agradecida de tanta maravilla con mi familia, con los amigos, con todas las personas que han estado conmigo en este viaje. Realmente estoy agradecida. Y con ustedes, que yo sé que van a hacer este delicioso sudado. No será en un fogón de leña, pero les va a quedar delicioso igualmente. Atrevámonos a hacer comida colombiana.